Hola que tal fanáticos del mundo del wrestling, saludos aquí, ellos latinos, noticia muy triste de última hora, yo he estado leyendo aquí las páginas de lucha libre importantes en el mundo como PW Insider, todas las páginas muy muy fightful news que hablan de noticias interesantes y reales. Bueno, se ha hablado muchas cosas detrás del backstage, detrás de batidores, donde Bobby Lashley no hay planes para que él esté en el Wrestlemania como campeón, básicamente este campeonato de Bobby Lashley será corto y no llegará a Wrestlemania 38, así como lo acabas de escuchar, yo estaba leyendo un artículo aquí muy interesante, voy a dejar el link, habéis visto el artículo para que lo puedan leer ustedes también. La WWE no tiene planes nada, cero para Bobby Lashley como campeón, que pena y que tristeza que la WWE no tenga planes para el todopoderoso almighty, suscríbete, activa tu like, activa tu campana, que esperan ustedes, esto es algo muy interesante, porque todo el mundo sabe que anoche Paul Heyman traicionó a Brock Lesnar y no solamente eso, Paul Heyman traicionó a Brock Lesnar y se fue con Roman Reigns, Roman Reigns y Paul Heyman está de vuelta, están juntos y qué opinan ustedes en el chat, qué pasa con Paul Heyman, Paul Heyman como una cucaracha, él viene, se va, una locura con Paul Heyman, tenemos que escuchar muchas palabras de Paul Heyman, porque Paul Heyman se unió a Brock Lesnar para después irse para atrás para el Roman Reigns y seguramente, seguramente, ¿a quién le van a dar el título? Entonces, si Bobby no lo va a tener en Wrestlemania, ¿quién tendrá el título en Wrestlemania? Quiero escuchar tu opinión en los comentarios, ¿cuál tú crees que sean los planes para Bobby Lashley? Suscríbete y activa tu like para más, señores, noticia de última hora, qué pena y qué tristeza, pobre Bobby, man, sorry Bobby.